El protagonista de esta historia se vestía como un auténtico dandy. Tenía refinadas maneras y una cultura exquisita. Los que le conocieron decían de él que tenía un encanto hipnótico. Hablaba con fluidez al menos cinco idiomas, inglés, alemán, francés, italiano y checo. Tuvo no menos de 47 personalidades distintas y 12 pasaportes a lo largo de su extensa carrera delictiva. Supo como nadie aprovecharse de la codicia humana para poder vaciar los bolsillos de algunos incautos. Las veces que lo arrestaron casi siempre lograba quedar en libertad e incluso llegó a ser compensado por las molestias causadas. Diseñó una red de engaños tan impenetrable que a día de hoy su verdadera identidad no se conoce con certeza. Te vamos a contar la historia de Víctor Lustig, posiblemente el rufián más famoso, encantador e intrépido del siglo XX. En la ficha policial que el FBI abrió sobre él y de sus andanzas, aparte de sus múltiples identidades, aparecía que nació el 1 de octubre de 1890 en Hostine, una localidad de la actual República Checa y que en aquella época pertenecía al Imperio Austro-Húngaro. De familia poco pudiente, en su adolescencia se desenvolvió en el mundo de la pequeña delincuencia, carterismo, trilerismo y otros hurtos menores. Desde pequeño, Víctor Lustig, que así dijo llamarse al FBI, mostró una gran facilidad para los idiomas y también para meterse en líos. Ya de jovenzuelo, tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro. Deudas de juego, decía unas veces. Un novio celoso afirmaba otras. Para nuestro protagonista, desde joven, el Imperio Austro-Húngaro se le había quedado pequeño y decidió partir rumbo al deslumbrante París, en donde con seguridad se podría doctorar en su incipiente carrera en la delincuencia. En París, se hizo pasar por el hijo del alcalde de su ciudad de nacimiento, que había sido enviado por su progenitor a estudiar a la ciudad de la luz. Lustig se pasaba el día jugando, apostando y descubriendo que el lujo y las mujeres eran un magnífico plan de vida. En este tiempo, se hizo asiduo pasajero de los lujosos trasatlánticos que unían París y Nueva York. En estos auténticos hoteles flotantes, repletos de ricos hombres de negocios norteamericanos y damas aburridas, eran los lugares idóneos para las fechorías de algunos golpillos. Víctor Lustig siempre viajaba con un baúl en el que llevaba disfraces de sacerdote, chico de las maletas, etc., para poder salir airoso en caso de aprieto. Con el tiempo, perfeccionó sus argucias y gracias a sus refinados modales, locuacidad, simpatía y dominio de los idiomas, encandilaba a las damas y caballeros de esos barcos. Con ellos, durante la travesía, jugaba al póker y al bridge. Unas veces ganaba y otras fingía perder. Todo valía con tal de ganarse su confianza, estudiar al incauto a desplumar y al final estafar al pajarito elegido. Llegó a fingir ser un pequeño productor musical de Broadway en busca de inversores para poner en marcha un exitoso espectáculo, el cual, por supuesto, no existía. Pero él les mostraba carteles, recortes de prensa, libretos, etc., etc., todo perteneciente a una obra que en realidad nadie había querido estrenar jamás. El negocio no le iba mal a nuestro protagonista, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial y los submarinos alemanes hundiendo barcos en el Atlántico hicieron que se suspendieran esos viajes y, por tanto, el oficio de Lustig quedó sin actividad. Había que buscar otra nueva vía para ganarse la vida. En 1920 estaba asentado en Estados Unidos, en donde pasó unos años complicados haciendo apuestas en los hipódromos, donde tenía fama de conocer el desenlace de las carreras antes de que éstas terminasen, evaporándose rápidamente cuando obtenía lo que él deseaba, que seguro todos adivinamos lo que era. En 1924, asentado en el estado de Missouri, concretamente en Kansas, se hizo amigo de un tal Nicky Arnstein, un vividor y experimentado estafador. El estadounidense pulió las formas del checo, convirtiéndolo en un profesional del timo todavía más terrible. Juntos perpetraron varios golpes. En uno de ellos, Lusting, se hizo con un par de bonos Liberty, de un valor de 25.000 dólares cada uno. Estos bonos, de deuda pública estadounidense, se comenzaron a comercializar en 1917 como una forma de financiar la entrada estadounidense en la Gran Guerra. Una vez finalizada ésta, con el triunfo aliado, en la primera mitad de los años 20, se comenzó a reembolsar el importe de los bonos a los compradores. Pero Víctor, en vez de hacer dinero rápido con los bonos, decidió jugar más fuerte y conseguir un botín más jugoso. Se hizo pasar por el conde austríaco Bon Lustig. Con sus refinados modales y elegante porte, se presentó en una entidad bancaria de Kansas. Pidió hablar con el director. Este, por supuesto, lo recibió encantado. No todos los días visitaba su banco un noble austríaco. Lustig le presentó el negocio al banquero. Con los 50.000 dólares de los bonos, él compraba una granja que el banco acababa de embargar. A su vez, ésta la ponía como garantía para que se le hiciera un préstamo en efectivo de 10.000 dólares. El director hizo un par de llamadas de comprobación, vio que los bonos eran correctos y accedió a la proposición de nuestro protagonista. Para Lustig, avezado carterista e iniciado en el arte de la prestidigitación, no le fue difícil esperar el momento adecuado para dar el cambiazo a los bonos por unos falsificados. Esa mañana, Víctor Lustig era 60.000 dólares más rico. El banco contrató a un detective para que localizara al embaucador y hacerle pagar por el timo. Este lo encontró en Nueva York y Lustig fue obligado a regresar a Missouri. El estafador, estando delante del director, le convenció de que ir a juicio no era la mejor opción para su banco. Le argumentó que delante del tribunal se vería obligado a explicar lo fácil que le había sido burlar a la entidad bancaria y seguramente eso sería un mensaje poco positivo para sus clientes. El director acabó claudicando e incluso tuvo que añadir 1.000 dólares más para compensar las molestias causadas al pillastre de Lustig. Sin lugar a dudas, el checo era todo un artista. Con este golpe, Lustig comenzó a hacerse un nombre en el mundo del hampa estadounidense. Lo que le hizo recomendable desaparecer por un tiempo de tierras norteamericanas y regresar a la vieja Europa, en donde, una vez terminada la Gran Guerra, el dinero volvía a fluir de forma importante. A mediados de 1925, según cuenta James Johnson, el que fuera agente secreto encargado de perseguir a Lustig, estaba de nuevo en París. En la capital francesa, había reclutado una banda delictiva con la que llevaba a cabo timos de poca monta. En la noche parisina, Víctor se encontraba como pez en el agua. Pero esa vida nocturna no era barata y, por tanto, había que dar un buen golpe que le permitiera continuar siendo un habitual cliente de cabarets y fiestas. Un día, leyó en la prensa local un artículo que indicaba el gran costo que para París suponía mantener la Torre Eiffel. Para hacernos una idea, cada pocos años había que gastar 70 toneladas de pintura para mantenerla en condiciones dignas. Gasto que se llevaba sin hacer durante mucho tiempo, lo que había provocado que el monumento estuviese en condiciones deplorables. La Torre, desde su construcción para la Exposición Universal de 1889, había generado una gran controversia entre los artistas y arquitectos de la época. Lo ideado en un principio era que al finalizar la Exposición Universal, lo que para algunos era un mamatrueco de hierros, fuera trasladada a otro lugar distinto, cosa que debió suceder en 1909, según lo planificado. Lustig vio la oportunidad para encumbrarse en el mundo de Lampa y convertirse en el número uno de los vivones parisinos. Lo primero que hizo fue documentarse al máximo sobre el monumento y la situación de abandono en que se encontraba en esos momentos. Con el golpe ya planificado en su mente, como era habitual en él, tomó una identidad falsa. Esta vez iba a ser el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Un experto falsificador le había surtido de sellos y credenciales oficiales impecablemente reproducidas. Entonces, invitó a una reunión en el lujoso Hotel Criillon, uno de los más prestigiosos establecimientos parisinos, a cinco de los principales empresarios metalúrgicos y distribuidores de chatarra europeos, para presentarles en esa reunión un posible acuerdo de negocios que sería muy beneficioso para ellos. Los cinco picaron. Lustig, una vez presentadas sus credenciales y documentación supuestamente oficiales, indicó que el mismo presidente de Francia, Gaston Dummerg, le había asignado la responsabilidad de seleccionar quién sería el elegido para este gran negocio. En la reunión, Lustig les detalló a los cinco el enorme coste que para el ayuntamiento parisino suponía mantener en condiciones la torre Eiffel. Sus afirmaciones las documentó con informes oficiales ficticios y recortes de prensa. Incluso, se atrevió a llevarlos en un supuesto coche oficial a inspeccionar la torre. En donde los chatarreros pudieron observar los pilares, comprobar la estructura y tocar todo lo que quisieran. Nuestro protagonista confirmó a los empresarios que el ayuntamiento de París quería vender la torre como chatarra a precio de saldo y que uno de los presentes sería el venturoso chatarrero que se haría con tan insigne monumento y sus más de 7.000 toneladas de hierro. Eso sí, les exigió máxima discreción ya que una decisión de este tipo podía ocasionar impopularidad entre la población y con ello llevar al traste toda la operación. Por lo tanto, debía mantenerse todo en el más estricto secreto hasta que la venta se hubiera consumado y se procediera al desmantelamiento de la torre. Víctor Lustig no presionó a los empresarios, al contrario, continuó agasajándolos en su estancia parisina. Allá, donde iba, siempre había un miembro de la banda de Lustig que hacía su papel para reafirmar la veracidad de la historia. En este deambular por la noche parisina, nuestro protagonista pudo estudiar concienzudamente a cada empresario. De entre todos, el mejor situado para ser su víctima era André Poisson. Este era un modesto, algo inseguro y ambicioso distribuidor de chatarra, dotado de una buena chequera. Poisson aspiraba a situarse en la élite empresarial y estaba seguro que esta compra le ayudaría sobremanera. Además, se rumoreaba que en el pasado había solventado algunos problemas de sobornos a cambio de favores oficiales. Pero la esposa de Poisson era algo escéptica con el negocio y no acababa de encajar todo el rompecabezas de la historia. Lustig tenía que cambiar de táptica y dar otra vuelta de tuerca al chatarrero. El checo convocó a Poisson a una reunión a solas. Simuló confesar que era un funcionario corrupto al que el sueldo oficial no le bastaba para el estilo de vida que le gustaba llevar y que le concedería el contrato a Poisson a cambio de un sustancioso pago. Le hizo saber que conocía el rumor de sobornos anteriores del chatarrero. Paradójicamente ofender a Poisson fue el camino perfecto para hacerle picar el anzuelo. El empresario no fingió desagrado al contrario le ofreció una jugosa comisión al aparente funcionario a cambio de quedarse él con el contrato de la torre Eiffel. La intención de Lustig no era cobrar el total de la venta demasiado para un solo pago y peligroso para hacerlo en dos. Le valía con el pago de un primer plazo y el soborno acordado. En total Poisson pagó unos 650.000 francos de la época. Con el dinero en el bolsillo él y su principal compinche un estadounidense llamado Robert Arthur Turbillon huyeron en tren rumbo a Austria desde donde se tiraron un mes recorriendo Europa. El desolado Poisson descubrió la estafa pero por vergüenza ante las más que seguras burlas no denunció la estafa. Al no ser denunciado por Poisson Lustig regresó a París y repitió paso por paso la estafa anterior volviendo a vender otra vez la Torre Eiffel variando eso sí su identidad y los escenarios desfalcando a otro incauto. Pero esta vez el timado tenía más amor a su dinero que a las burlas que pudiera producir el engaño y denunció al estafador. Lustig y sus cómplices tuvieron que tirar de nueva identidad y pasaportes para atravesar el Atlántico rumbo Estados Unidos. De nuevo en Estados Unidos Víctor desarrolló el timo de la caja rumana también conocida como la caja de dinero. Se hizo pasar por un distribuidor de un ingenio que no era otra cosa que una caja de caoba del tamaño de un baúl pequeño con dos pequeñas ranuras. En una de ellas se introducía un billete de 100 dólares y en la otra un papel especial que por supuesto solo vendía el propio Lustig. Lo que supuestamente hacía la máquina de marras era que después de seis horas sacaba por la ranura del papel especial una copia idéntica al papel moneda que se había introducido por la otra ranura. Había que esperar otras seis horas para sacar de nuevo un segundo billete. Con el fin de demostrar la fiabilidad del aparatejo Lustig acompañaba al futuro desplumado a su banco para que éste ingresase en su cuenta bancaria el billete que había escupido la maquinita. Al comprobar que el banco aceptaba los 100 dólares sin problema alguno no había quien resistiese tan magnífico negocio para hacerse millonario tan fácilmente estando dispuesto por tanto el embaucado a pagar lo que hiciera falta que traducido al idioma de Pitágoras significaba 30.000 dólares de la época. Lo que los incautos desconocían era que Lustig había introducido dentro de la maquinita uno, dos o tres billetes reales para que sirvieran de señuelo. Cuando la venta estaba finalizada el checo simulaba hacerle a la paratejo una puesta a punto momento que utilizaba para trucar el artefacto y que éste sacara el número de billetes de 100 dólares que Lustig tenía previsto. De esta manera el usuario se pasaba horas esperando las copias que una vez terminados los billetes de señuelo la caja de caoba sólo sacaba papel blanco. Cuando el estafado se daba cuenta del engaño ya habían pasado 12 o 24 horas y vaya a saber usted dónde se encontraba ya Víctor Lustig. Hasta un sheriff tejano fue estafado con esta maquinita. El sheriff buscó al checo y al final lo encontró pero nuestro protagonista se encargó de convencerlo de que el problema era suyo ya que no sabía utilizar la máquina. Eso sí, Lustig se encargó de venderle más papel. No le iba a salir gratis al sheriff importunar al estafador checo. En 1929 Lustig hizo sin duda la apuesta más arriesgada de su vida. Se presentó ante Al Capone y le propuso invertir 50.000 dólares en una estafa. A cambio en un par de meses le devolvería el doble de esa cantidad. Para el famoso gángster esto era poca cosa y accedió a invertir en el negocio. Por supuesto previo recordatorio de lo que le sucedería si no cumplía con lo acordado. Lustig guardó la cantidad íntegra durante dos meses en una caja de seguridad. Pasado ese tiempo se presentó ante el mafioso de Chicago informándole que la estafa había salido mal y pese a que él había quedado arruinado le devolvía el dinero que le había prestado. Capone actuó como Lustig había supuesto. Conmovido por la honestidad del checo le premió con una comisión del 5% del dinero devuelto animándole a que acudiese a él si necesitase algún nuevo favor. Aquel día Lustig salió del despacho de Capone con 5.000 dólares en el bolsillo y la satisfacción de haber engañado a uno de los hombres más temidos de los Estados Unidos. La gran depresión estadounidense del 29 hizo que Víctor regresara a París con la esperanza de que la estafa de la Torre Eiffel estuviese orbitada. En julio de 1929 fue detenido por la policía acusado de preparar una estafa financiera mediante documentos falsos haciéndose pasar por un banquero estadounidense. Pero nuestro protagonista se las ingenió para escapar de Francia y regresar a Estados Unidos acabando en Nebraska donde se asoció con un farmacéutico llamado William Watts y un químico de nombre Tom Schwab los cuales habían diseñado unas planchas para falsificar dinero. Lustig convenció a los dos hombres para imprimir dinero a gran escala encargándose él de la distribución y ellos de la fabricación. El negocio funcionó bien durante cinco años donde falsificaron cientos de miles de dólares pero la novia de Lustig una tal Billy May la cual para más señas regentaba un prostíbulo se enojó sobremanera cuando se enteró de que el checo había viajado hasta La Habana con una tal Mary una joven y atractiva aprendiz de actriz que para más señas era la novia de Schwab. Indignada la novia de Lustig le denunció al FBI. En mayo de 1935 fue detenido en Nueva York admitió ante el FBI conocer a Schwab y a Watt sus socios pero dijo desconocer a qué se dedicaban. Una llave que llevaba en su cartera le jugó una mala pasada después de muchas negativas para indicar que abría la llavecita. La policía supo que correspondía a un casillero de la estación de metro de Times Square. Al abrir la taquilla la policía se encontró con algo más de 50.000 dólares falsos y las planchas con las que se habían imprimido. La cosa pintaba en bastos para lustir. todo hacía indicar que este era el final de su vida delictiva. Previsiblemente iba a pasar mucho, mucho, mucho tiempo en la sombra. Pero el FBI no contaba con que Lustig era un hombre de infinitos recursos. un día antes de iniciarse el juicio fingió una enfermedad con el propósito de que le sacaran de su celda. Cuando estaba solo logró evadirse de la cárcel de Manhattan en la que estaba confinado descolgándose por una ventana con varias sábanas atadas. La libertad para nuestro protagonista no duró mucho. Veinte días después de la fuga le volvieron a capturar en Pittsburgh en una espectacular operación digna de una película. Sin escapatoria y con el fin de reducir su condena Lustig se declaró culpable. Fue condenado a quince años de prisión teniéndolos que cumplir en Alcatraz cárcel destinada a los reclusos más peligrosos del país. En la celda contigua a la suya se encontró con su viejo conocido Alcapone con el que trabó una buena amistad. Víctor se hallaba ya muy debilitado por la sífilis que padecía falleciendo de neumonía el 11 de marzo de 1947 a los 57 años de edad. En su certificado de defunción en la casilla ocupación figuraba como aprendiz de vendedor. Genio y figura hasta la sepultura que diría el refrán español en referencia a las personas que mantienen su forma de ser y de pensar a lo largo de toda su vida. Esta ha sido la crónica de la vida de Víctor Lustig el aprendiz de vendedor que llegó a falsificar más de 100 millones de dólares a lo largo de su vida delictiva creó una máquina de fabricar dinero timó a un sheriff de Texas estafó al mismo banco dos veces engañó al capo más mafioso y temido del momento para luego hacerse su amigo y vendió la torre Eiffel dos veces ¿alguien da más?